¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Salut! ¡Viva sigma! ¡Gracias! cuando fuiste hasta a partir, ¡Gracias, serviría. ¡Gracias! No. Vamos nya-en tenemos abiertos Venga, ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Es divertido! ¡Es divertido! ¡Sí! ¡Vamos a decir que es divertido! ¡Eso es como la final de la final de la final! ¡No es divertido! ¡No es divertido! ¡Ah, los equipos son fortes! ¡Gracias! Esa es la BJ4 La España ha lido mal Malta no sé quién es Malta va a prendre Un calmo Un calmo Un calmo Un calmo Un balon Un calmo Un calmo ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Seb, Victor y la Francia? La Francia. Porque en realidad hay dos o tres franceses. Hay también Aristides. Hay la Francia, ¿cómo se llama eso? Outre-mer. No, 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 Outre-mer, Outre-mer. Y mainland. Tempable a la corner de España. Hay otra parte del tamaño años. Hay otra parte de España. Un colouredo me diperme confirmé. ¡Oye, блиn! ¡Gracias! ¡Gracias!